Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez silver dolar recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Otros nombres, pez dolar de plata, silver dolar clasificación científica, nombre científico, metinis argenteus, reino, animalia, filo, chordata, clase, actinopterygiri, orden, characiformes, familia, characidare, habitat, ríos, metinis argenteus. Dólar de plata, es una especie de pez de agua dulce, de tamaño mediano, encontrada nativamente en los ríos lentos de América del Sur. Descripción el pez dólar de plata puede crecer hasta más de 6 pulgadas de largo. Los machos suelen ser algo más grandes que las hembras. Estos pueden llegar a alcanzar los 15 centímetros de longitud total. Todo su cuerpo es de color plateado. La única forma de saber el sexo de este pez es a través del estudio de su aleta anal. En los machos, la aleta anal puede mostrarse ligeramente más larga y teñida de rojo. En general, son peces muy pacíficos y algo asustadizos, aunque a veces pueden adoptar un comportamiento algo agresivo con sus congéneres. Hábitats son nativos de los ríos de Sudamérica. Habitan en los recodos de ríos estancados e invadidos por la vegetación. Siempre viviendo en grandes cardúmenes, devoran grandes cantidades de plantas. Viven nativamente en un clima tropical en los lados de los ríos Maleza. Prefieren agua con un pH de 5,7, una dureza del agua de hasta 15 de GH, y un rango de temperatura ideal de 24-28 grados, 75.182 F. Además, el dólar de plata es un pez muy apartamento para la vida en comunidad, pudiendo desarrollarse con 6 o más ejemplares, ya que tienden a navegar en cardúmen para sentirse más seguros. Alimentación son peces estrictamente vegetarianos. Aunque el pez dólar de plata es generalmente amable hacia otros peces, pueden ser muy agresivos a la hora de alimentarse. Reproducción a diferencia de otras especies, el pez dólar de plata no construye nidos de burbujas para sus huevos. La hembra deposita hasta 2.000 huevos que el macho fertiliza. Durante la reproducción, el macho suele perseguir a la hembra por un tiempo hasta que ésta le permite llegar a su lado. Entonces, el macho chasqueará su cuerpo contra el de ella, liberando su esperma al mismo tiempo que ella libera los huevos. En algunos casos, el macho puede envolver su cuerpo alrededor de la hembra, fertilizando los huevos tan pronto salen al exterior. Tras 3 días aproximadamente, los alevines eclosionan y comienzan a nadar. Recuerden que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Go hasta la próxima. ¡Gracias!